Hola hola les doy la bienvenida a este nuevo vídeo y este es un vídeo distinto porque en realidad vamos a hablar de sueños vamos a hablar de ideas vamos a hablar de cómo tener un plan para materializar por ejemplo estos sueños y desde mi experiencia se los quiero transmitir desde mis conocimientos cómo tenemos que llevar adelante eso que tenemos que saber cómo materializar estos objetivos lo más importante de todo es tener el sueño ese sueño que es el motor que nos impulsa a hacer todo lo que esté en nuestra mente y segundo las ideas porque a partir de tener un sueño grande van a empezar a fluir las ideas de lo que tenemos que ir haciendo y después de eso hay otra cosa seguir un plan es importante que tengamos nuestro plan de acción que anotemos que seamos conscientes de lo que vamos a realizar porque les digo esto porque cuando yo estudio cosmetología cuando estudio estética por ejemplo tengo después un abanico de oportunidades para realizar o sea hay muchos tratamientos a los que puedo a los que puedo acudir pero básicamente me tengo que especializar tengo que decir bueno qué es lo que más me gusta hacer me gusta hacer más facial me gusta hacer más corporal en base a lo que me gusta es donde tengo que abocarme también a la especialización es importante el estudio también de cada una de las áreas donde yo elija la especialización por ejemplo si yo por ejemplo digo me gusta más trabajar corporal y me quiero especializar en algo específicamente puede ser decir bueno quiero hacer tratamientos que sean con yesoterapia bueno tengo incluso aquí vídeos que les dejo para que ustedes vean con distintos tipos de yeso si esos anticelulíticos con esos reductores me especializo en hacer este tipo de tratamiento soy un especialista en el tema más allá que haga otro tipo de tratamiento o si por ejemplo digo bueno me dedico a hacer la parte facial es especializo me especializo en la parte facial y me aboco a lo que es revitalizaciones biológica de piel con peptonas donde también tienen el link para que ustedes lo vean son tutoriales que les sirven de guía pero la idea es que se especialicen en cada una de las áreas donde ustedes decidan trabajar eso es sumamente importante otro de los puntos claves en la especialización de la profesional es el conocimiento de la química cosmética ya no podemos no conocer de los ingredientes que tienen las fórmulas cosméticas porque somos nosotras las que vamos a recomendar los productos por ejemplo de apoyo domiciliario las que usamos los productos en el gabinete de estética tenemos que tener un acabado conocimiento de la química cosmética para entender de sinergia de activos eso es sumamente importante como también es importante para todas las profesionales conocer las tendencias del mercado que busca nuestro público una de las tendencias marcadas es la sostenibilidad y la sustentabilidad en todo lo que es el tramo de la producción de los cosméticos cada vez más nuestras pacientes van queriendo saber si el producto es amigable con el medio ambiente si es cruelty free si se trabaja una línea vegana porque hay una marcada tendencia a lo que es el bienestar y a lo que es más natural entonces tener el conocimiento acabado de nuestros clientes analizar el tipo de cliente que nosotros tenemos en nuestra zona quizás no es lo mismo el cliente que podemos tener en una zona de un pueblo que en una en una ciudad no es cierto ni tampoco van a ser lo mismo las manifestaciones que tengan la piel de una persona que vive tranquilamente en una zona que es más rural por ejemplo a un paciente que está en una zona urbanizada son totalmente distintas las necesidades que tienen uno y otro entonces tenemos que conocer la idiosincrasia del lugar también tenemos que saber otra de las cosas que nuestros clientes o nuestros pacientes también nos llegan a nosotros hoy en día a través de un multicanal tenemos que saber que no podemos estar en una sola red social y tratar que y querer en realidad que estando en esta red tener suficiente cantidad de clientes porque hoy en día no es así hoy en día está todo muy diversificado entonces cierto rango etario puede estar en una red y otro rango etario está en otra red entonces tenemos que tener activas todas nuestras redes hay veces que decimos bueno pero no nos ayornamos un poco con las redes tenemos que pedir a veces ayuda pero hoy es una de las tendencias muy marcada llega a nosotros el cliente a través de las redes sociales y de lo que nosotros mostramos en las redes sociales una de las cosas que siempre tenemos que hacer es mostrar los tratamientos del antes del después porque la gente llega en base también a lo que puede ver a lo que es visible y cuando un tratamiento dio resultado el que una persona que ha tenido un resultado aconseje el tratamiento eso es de mucha utilidad para todas las profesionales por eso que yo las animo a que cada una de estas cosas ustedes las vayan poniendo en práctica que la gente vea lo que ustedes saben hacer como ya veníamos hablando de lo que es la especialización las tendencias conocer al cliente hay algo hoy en día que está también pisando muy fuerte que es muy marcado y es son los tratamientos personalizados la gente necesita el tratamiento personalizado que se le brinde la atención que no se lo deje en un gabinete de estética conectado a determinados equipos y no se le preste atención y después otro de los tratamientos personalizados de saber hacer unas customizaciones eficientes esto también se los dejo para que ustedes puedan ver de qué se trata cuando yo hablo de customización aquí tienen el vídeo para que lo vean pero el hecho de estar sobre nuestro cliente atendiendo a nuestro cliente esto le da un plus al tratamiento que estemos realizando hay veces que colocamos una máscara y dejamos al paciente eso no podemos colocar una máscara hacerle un masaje en las manos por ejemplo hacerle un masaje en el cuello siempre el cliente va a esperar un poquito más de lo que nosotros estamos ofreciendo y eso es lo que nosotros tenemos que saber entender este lenguaje este nuevo lenguaje que nos está diciendo nuestro cliente nuestra paciente atiéndanme aquí estoy soy importante como es importante y nosotras estamos para atenderlo y esto es lo que nosotros elegimos decimos acá estamos una vez que tenemos en claro nuestro sueño la idea el plan que nos falta pasar a la acción y llegaste el momento de la acción estás en tu centro de estética estás en tu gabinete de estética donde vos lo decoraste como te gusta tenés la aparatología que consideras que necesitas en tu lugar pero déjame decirte algo lo más importante que vos tenés en la acción son tus manos eso es lo más importante porque así no contarás con la aparatología vos dedicándote al paciente haciendo esa conexión con el paciente podés lograr lograr resultados maravillosos importante para todo eso sos vos únicamente vos tu carisma tu sonrisa tu conocimiento lo que tenés incorporado en voz es lo que te va a traer más gente y si si es importante el producto con el que trabajes es importante que les des a tus pacientes productos con bases naturales productos que sean que cubran sus necesidades que si tienen alguna patología de piel puede ser revertida o podamos ayudar lógicamente a que su piel se fortalezca mucho más porque porque le estamos dando los micronutrientes que esa piel necesita para que la piel como órgano vivo que es logre no cierto esta modificación para que se vea bien desde Rosaray estamos acá en el momento de la acción para ayudarte con los mejores productos que vos estás necesitando para trabajar en tu gabinete de estéril también te ayudamos en el plan en la especialización porque te aportamos los cursos de química cosmética y te damos las herramientas que necesitas para tener los conocimientos me interesa saber en qué parte de este proceso estás comenzaste con el sueño tenés la idea estás en el plan llegaste a la acción comentame me interesa tus comentarios quiero saber en qué parte estás hoy espero que te guste este vídeo que te sea de utilidad que me dejes tus comentarios para poder ayudarlas guiarlas darles tips que lo que pueden hacer si están empezando y desde acá siempre les digo adelante que ustedes pueden no hace falta a veces tener todo si hace falta tener el sueño tener las ideas y tener el conocimiento nos vemos